A veces, no se puede predecir lo que sucederá en Worlds. Por eso, como preparación para este año, voy a castear algunas... ¿Partidas de frenesí en el Nexo? Comienza la pelea en equipo y los Nexos empiezan a golpearse entre sí. La flecha impacta contra Jinx, pero tiene destello y apenas logra sobrevivir. El equipo azul terminará jinxado y Jinx empieza a emocionar. Y tenemos todo tipo de bardo royal por aquí. ¿Carreras de escurridizos? Ah, sí, sí. Gana eventos, obtén bonificaciones y lleva tu Nexo hasta la victoria. ¿Esto estaba planeado? ¿El Aquelarre? Parece que Nami y Nila hacen su aparición con el combo de Apoteoses y Maremoto. Mordecaiser y Sindra no tienen escapatoria y el Aquelarre reina en el campo. ¡Oh, esta ya me la sé! ¡Es la actualización visual de Jax! El campeón está listo para el 1 contra 2. Persigue al cocodrilo y a Kane con un contragolpe con Flash y logra un doble aturdimiento. Puede que esté ralentizado, pero nada lo detendrá. ¡Jax gana el 2 contra 1! ¡Oh, y volvemos a Worlds! Desbloquea botín adicional con el pase del evento de Worlds. Cada compra del pase del evento contribuirá al premio de Worlds 2023. Y una cosa más. Juega como pro con el paquete de efectos de sonido de Worlds. Vibra con la audiencia en tus partidas de la grieta durante la versión de Worlds. Hay muchísimo que celebrar en esta época del año. La prueba perfecta de que nunca se está demasiado preparado. ¿Qué? ¿Qué es?